Existe un paraíso donde el cielo se conecta con la tierra, las nubes cobijan tus pies y el agua marca el sendero de tu destino. Abrazado por montañas, valles y cascadas, Chillanes nos abre sus puertas desde la provincia de Bolívar. La riqueza de su tierra y el esfuerzo de su gente le han dado el nombre de Granero del Ecuador, pero para los amantes de la naturaleza, la aventura, los sabores y la cultura representa uno de los destinos más turísticos del país. Viajemos en el tiempo por el centro de Chillanes. Entre casas patrimoniales, iglesia y parques sentiremos que los años no han pasado. Despertemos las emociones en maravillosos saltos de agua, como los de la Mirambaja, que con sus diferentes alturas y caudales, nos deslumbran con su imponencia y nos conectan con la naturaleza entre bosques y senderos. Volvamos a nuestras raíces y a la vida del campo. Descubramos nuestra herencia, viviéndola desde la ruralidad. Imagina descansar en una casa del árbol o pescar y cocinar tu propia comida bajo un manto de nubes. Celebremos la vida junto a amigos y familia, en complejos que nos esperan con música, sabores, aventuras y alegría. Abracémonos al clima delicioso con el que nos recibe San José del Tambo y tomemos un refrescante baño en sus ríos y cascadas. Este es Chillanes, el viaje que querrás que dure por siempre.